hola cómo están hoy vamos a abrir un paquete de la tienda panda hall lo primero que les voy a presentar son estas cuentas de 10 milímetros son unas perlas muy muy bonitas me encanta su acabado es como tipo mate miren nada más qué bonitas ojalá pudieran apreciar mejor pero sinceramente tienen un acabado como en mate no sé no sé cuál sea su material están un poco pesadas y eso me hace pensar que son pues de buena calidad es una tira aquí les puse el código lo siguiente que les voy a mostrar que viene aquí en la hojita son este set de 10 colores de perlas y como perla craquelada o cristal craquelado no sé cómo se llame específicamente este que estoy poniendo por aquí es el código como ven viene muy muy bien cerrado miren nada más los colores qué bonitos me encantaron miren este como hay no 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 como doble color me gustaron mucho los colores de las perlas están muy muy bonitos son de 10 milímetros les voy a dejar el enlace de la tienda y los links de cada producto los pueden conseguir por amazon por aliexpress directamente en la tienda de panda hall los pueden conseguir por muchos lugares por ahí por ebay también pueden comprar artículos de panda hall miren nada más lo siguiente que les voy a mostrar son estas argollas son de acero inoxidable y eso me gusta mucho son del número uno o sea que son pequeñas las pedí porque porque acá yo donde yo vivo es un poco difícil conseguir material como en plata y que sea de buena calidad entonces si esto es acero inoxidable me va a servir demasiado y es en color plata me gusta mucho y entonces por eso las pedí y todo está a un excelente precio lo siguiente son estas cuentas de 6 milímetros también es como cristal craquelado pero en 6 milímetros vienen 5 bolsitas se supone que son 500 piezas y vienen 100 en cada bolsita miren nada más están muy muy bonitos los colores y pues si vienen las piezas que son miren nada más los colores se ven muy bonitos los colores se ven 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 los colores porque tengo en mente proyectos muy muy bonitos y espero les sean de utilidad que es el objetivo miren nada más qué bonitos tonos me encantaron me gustaron mucho como les dije son 5 bolsitas en un paquete en cada bolsita vienen 100 y en total son 500 piezas y eso me parece súper súper bien lo siguiente que les voy a mostrar son estas chakiras de del número 6 0 no sé si así se diga pero ahí dice que son como que de 4 milímetros las pedí en este tono por si hago algo con las perlas y las craqueladas pues combine entonces por eso fue casi todo en azul como saben los códigos se los estoy dejando un ladito solo los ingresan en la página oficial de panda hall y los lleva directo al producto miren nada más son como dos tonos como se dirá mate y los demás son cristalizados los siguientes son estas bolitas de acero inoxidable son 100 piezas y son de 3 milímetros y también estas me parecieron muy útiles para las pulseras no sé una pulsera exquisita bonita no sé algo así me imagino con estas cuentas y wow por eso me encantó además que como les digo acá casi no venden como en tono plata y más si estas son en acero inoxidable pues me van a servir demasiado el pedido me llegó aproximadamente en una semana porque fue por la compañía de fedex y es lo padre de estas tiendas que tú puedes elegir por donde te lo envíen la verdad es que me llegó súper súper rápido espero los haya entretenido un poco y les da utilidad este vídeo recuerden que la tienda es panda hall y los enlaces están en la cajita de información y en el primer comentario nos vemos en el próximo vídeo gracias por ver chau chau Gracias.